En la unidad de gestión de Nueva Atlantis se realizó una charla de huerta orgánica del programa Arena Productiva. Presentamos el programa Arena Productiva desde la municipalidad, en donde hablamos de lo que es la huerta orgánica familiar, entregamos semillas que nos provee el INTA, tenemos la colaboración de una ingeniería agrónoma que proviene del INTA de Madariaga. Me ayuda en realidad con la charla, en la cual hablamos básicamente de las especies que vienen en el kit del periodo otoño-invierno, son especies hortalizas, básicamente hablamos del tema de la materia orgánica, que faltan los suelos arenosos de partido de la costa y cómo la podemos incorporar a través del abono orgánico y cómo se puede elaborar el abono orgánico a través de residuos orgánicos caseros. Durante la charla se les explicó a aquellas personas que recién comienzan con el trabajo de huerta cuáles son los primeros pasos a seguir. Es la primera vez que voy a hacer una huerta después de tantos años, porque en Buenos Aires no tenía espacio, y entonces acá tengo el espacio y la oportunidad. Y aparte de tener la oportunidad de hacerlo, son personas que a uno lo aconsejan y lo llevan a buen puerto, porque no sabía cómo hacerlo. Uno viene de un lugar donde siempre tiene tierra, que es tierra buena, la tierra negra, y acá me encontraba con que era medio imposible, pero ya con todas las indicaciones ya se puede lograr. El martes 7, el martes que viene, vamos a estar en el Centro de Jubilados de Las Toninas, y el martes 14 de mayo vamos a estar en San Bernardo, en el Centro Comunitario. Y ya finalizan las charlas de este periodo por una cuestión también de las fechas de siembra. Todavía tienen tiempo, que no se asusten, pueden sembrar igual, pero bueno, ya estamos al límite. Entonces, tened en cuenta esto.